¡Apej! ¡Hola! Escuchadme, casi corto el directo, así de repente Ah, guapísimo, increíble, fantástico Perfecto Perfecto, perfecto Se sigue viendo, no se ve, el mío ahora sí se ve ¡Ahora! Hola Liz Hola, chaula Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué es eso? Es un pollo ¿Cómo que qué es eso? Liz, tengo un huevo Ostia, espera, que no he cambiado el pack de aventuras Espérate Fantástico, es que soy, vamos, steamer de éxito ¿Qué es eso? ¡Ay Dios! Escúchame, igual es amigable No sabemos si es amigable, ¿no? Yo creo que... No ¿Qué es eso? Escúchame, Liz ¿Qué? No sé, mira, a ver ¿Qué es esa mierda que está iluminada? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Un templo rara, aquí en medio, justo en el spawn ¡Madre mía! A ver, lo primero de todo Yo creo que tenemos que conseguir madera O sea, sinceramente Sí, pero es que, escúchame, Liz Que los árboles están en el bicho ese, raro De los arcos Escucha, ¿tú no te explotaste al dragón con una espada? Sí, claro Pues ya está, matadlo con los puños Vamos a coger madera rápidamente Preguntan ¿Quién va a ir al año 51 el 20 de septiembre? No vengan a verme, por favor ¡Aaah! ¡Me cago en la puta! Liz, ¿sabes algo bueno de haber explotado como un Chocapic? Que nos han dado semillas de fresa ¡Qué bien! Creo que nuestro principal problema ahora mismo es que no tenemos comida Vamos a empezar Por coger madera ¡Liz! Un pollo se ha metido aquí abajo ¿Cómo? Que se ha metido un pollo aquí abajo, te lo juro ¿No ves las particulitas de tierra? ¿Ves? ¡¿Qué es eso?! ¡Eso no es un topo! ¡Eso no es un pavo! ¡Eso no es un puto pollo, maje! Pero tú... ¿Qué clase de pollos has visto, cabrona? Mira lo que tengo No me jodas Mira, chaval Voy a ver si pica árboles Puedes picar árboles, pero lento Ah, bueno Pa' casa La verdad Es Thor, eres Thor ¿Soy Thor? Thor maje Thor Venta ¿Qué has hecho? Me he resbalado Me he resbalado Qué mentirosa Me he caído como a lo mejor Que no, que no Que me he resbalado Te lo prometo Ay, señor Ya vale, pronto Llévanme Ay, un lorito Uy, está un poquito ¿El mío? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Me da miedo picar en la oscuridad Pues no te voy a ver No te voy a bajar la antocha Porque espérate Espérate ¿Cómo que no? Claro, porque es que aún no No tenemos carbón Claro Estamos pobres Esto me lo puedo comer Eso no puede ser ¿El qué? No, no, nada Ah, por cierto Me ha tocado otra Otra loot bag De estas Mira, y si empecé Y si las metemos en un... Porque está un poquito Muchetado Espera, espera, espera Que tengo leche de músculo Espérate Me lo voy a beber ¿Qué? ¿Qué dueño? No, mete eso aquí No vamos a usar las loot bags todavía Vale Loot bags al cofre Las usaremos cuando avancemos un poco más Porque si no nos vamos a chetar rápidamente Sí, la verdad es que sí Mira, mira ese hacha ¿Qué es esto? Un hacha mágica ¿Y por qué no se coge? Ah, ah, porque igual le tienes que... What? Ay Ah ¿Ves? ¿Qué cojones, maje? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es eso Eh... Igual Solo igual Me he perdido un poco Es que lo sabía, maje Es que te he dicho No vayas mejor, maje Porque es que te vas a perder Porque esta cueva es un poquito grande Pero maje ha dicho Que yo me voy a perder Es que no me ves la cara de brújula que tengo Pues toma Cara brújula Bien perdida Please Eh, eh ¿Qué cojones? Eh... ¿Qué cojones? Eh... 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 Chawala 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 Vuelve 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 Volvemos ¿Cómo que volvemos? Se me está persiguiendo un zombi de dinamita Ven aquí Curri Voy, voy, voy Cerramos puerta LIS ¿Qué? Sabes que tenemos un botecajas, no? Hostia Que estoy friendo Que estoy friendo Un huevo Que, 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 que Que se pueden freir huevos Eh... Huevo frito Me meo ¿Qué huevo? Me haces uno Por favor Si, te hago un huevo frito Te traigo... Son las 5.35, no se que hago despierto Puedes ver un directo maravilloso AAAAAAAA LIS ¿Por qué haces eso? Que no has puesto escaleras No Te he dicho que eras por si eras tu Y como las pongo si has hecho un hueco para abajo Es que muero por ti No vas a ser tu la que mas muera Moriré yo mas Por tu culpa ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Mira la carita del creeper Que mono Escuchame Está como haciendo... No se como salir de aqui Escucha LIS Espérate Robamos esta casa Espérate, espérate maje Que tu no sabes de quien es esta casa Oh happy day Oh happy day Oh happy day Oh happy day Vamos al templo este tan historioso Que acabamos de encontrar Vamos, vamos Vamos a empezar la serie Vale, se puede entrar... Vale, vale Se puede entrar desde arriba Yo entro, yo entro Hola No hay nada por ahí Pero veamos por abajo Espérate Vale, vale Ojo que esta oscuro Ahí estamos Te voy antorchochando Antorchochando Antorchochemos Vale Antorchochemos Espera Vale ¿Qué pasa? Voy, voy Un bicho chetaísimo Me va a matar ¿Lo has matado? No, me he puesto en medio Es que me quedan dos corazones Ya está, ya está Vale, vale, vale Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Mira que cosa más guay Aquí hay un esqueleto De hecho voy a dejar aquí Las cosas que no son así Muy importantes Madre mía, Jose Estas que te sales Vamos A ver Hostia, como me he cargado este esqueleto ¿Lo habéis visto? O sea, tú te lo has perdido Pero Acaba de ser muy En plan Mira que Mira que skills ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bro Un bicho Un, un, un Varios bichos Espera, espera, espera Liz, me revientan Vete, maje Vete, maje Sí, sí, sí Me acabo de pegar un tirón que te cagas Espérate Eh, Liz Me voy Vete Me voy para arriba, pero me voy para arriba, eh Le mato, le mato, le mato, le mato Lo tengo, ya está Que son varios, eh Le he matado A los tres ¿A todos? Sí No, no vengas No, no, no Ya veo, ya Ya veo, ya Pasa por aquí Uff Que R.I.P. Ah R.I.P. Joder Espérate, yo lo rompo Joder, no puedo romperlo Ya está, alguien roto Uff, me matan Uff, no sé dónde estoy No, no, no Uff, estoy a dos y medio Dos corazones y medio Uff, uff, uff 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 Liss Hombre A ver, espérate Escúchame, vamos a pillar mogollón en esta serie, eh Ya te lo digo No, sí, ya hemos pillado Ya es el primero Ya hemos pillado Esperate Pero el vermo a Liz ahí también Liz ha muerto antes Una vez Bueno, a ver La primera sí que fue mía La segunda fue culpa de Maje, pero bueno Que no fue culpa mía Yo te dije, tráete Escaleritas Sí Y tú, ¿qué hiciste? Tirarte ahí al vacío Es que... Pero, ¿cómo pone...? Que no puedes poner escaleras si estás en las putas escaleras Uy, uy, que me muero ¿Sube? Sube, sube A la ola ¡Ah! ¿Qué coño? ¿Te has muerto? No me lo creo Me he muerto ahogada ¡Qué patético! Tú, Liz, 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 Liz Te has muerto ahogada, Maje, coño O sea... Sí A ver, hay un cierto punto donde la dignidad se pierde Pues ya está, chicos Escuchadme Mañana Mañana más Mañana más A la misma hora Exacto, a las 11.45, hora española 11.45 Y la vuestra, pues... Lo podéis buscar en internet, chicos Efectivamente Y eso, que de verdad Toda la gente que nos ha seguido Muchísimas gracias, señores, por apoyar esto, de verdad O sea, es que a mí me hace muchísima ilusión Son unos cracks Y además lo del multitwitch es lo maldito más Sí Adióses Bueno, chao Se le fue más contigo Se le fue más contigo Se le fue más contigo Un saludo